Buenos días, hoy nos toca hacer un pequeño repaso de lo que son los números complejos. Es un repaso de lo que ustedes vieron en Introducción a la Matemática el año pasado, más algunas cositas adicionales que vamos a ver. Como está escrito aquí, la bibliografía para este tema está en el libro Boyle Estado, lo pueden sacar de internet o donde ustedes quieran porque no hay ninguna cosa extraña ni diferente de lo que normalmente se hace con las operaciones y los números complejos. Bueno, comencemos entonces. Lo que ustedes recuerdan de Introducción a la Matemática seguramente es que los números complejos se representan en un plano complejo, que lo simbolizamos con la letra C, y como es un plano, utilizamos los ejes cartesianos en donde el eje horizontal corresponde a la parte real del número complejo y el eje vertical corresponde a la imaginaria de los números complejos. Entonces, cualquier número en este plano, como este que está acá con el punto rojo AB, se representa mediante dos coordenadas, una coordenada real, que es la coordenada A, y una coordenada imaginaria, que es la coordenada B. Esto se llama la... Aquí está escrito, como ustedes vieron, en forma de par ordenado, el número AB. Esta es la anotación que teníamos en Análisis, perdón, en Introducción a la Matemática, y lo escribíamos como una suma de una parte real A más una parte imaginaria B multiplicado por I, en donde I es el número imaginario unidad que se calculaba como la raíz de menos uno. Uno, como I es la raíz de menos uno, y cuadrado es igual a menos uno, ¿sí? Esta anotación es lo que nosotros conocemos como la forma cartesiana, porque tenemos la parte real en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. Una pequeña diferencia en el tema de cuando nosotros trabajamos con los circuitos es que al número imaginario I le vamos a cambiar la anotación. En vez de llamarlo con una I minúscula, le vamos a llamar con la letra J, ¿sí? ¿Por qué J? Porque para nosotros la letra I va a significar la corriente en los circuitos. Entonces no queremos que se nos mezcle la anotación y por eso usamos la J. Entonces el número imaginario este que tenemos aquí lo vamos a llamar como A más B por J, ¿sí? Al comienzo cuesta un poquito, pero después uno ya rápidamente se acostumbre. Bueno, existe otra manera de representar a los números complejos. Miremos un poquito acá el dibujo que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, en donde tenemos nuestro punto, igual que antes con sus coordenadas A y B, pero ahora hemos trazado un vector que va desde el punto cero hasta el punto de nuestro número complejo. Esta forma de representarlo se llama la forma polar y en vez de utilizar A y B vamos a utilizar otras dos variables que van a ser tita, el ángulo, ¿sí? Que es el ángulo que se forma entre el eje horizontal hacia donde está el vector y el módulo, que acá lo hemos representado como el módulo de A, ¿sí? Que es el tamaño o la distancia que hay entre cero y el punto complejo. Entonces la forma polar, así como escribimos aquí a la derecha, este número o este par ordenado que teníamos anteriormente A, B, lo podemos representar como un módulo, ¿sí? Acá módulo de A y un ángulo tita y este símbolo que está acá es el símbolo de ángulo, que ya nos vamos a acostumbrar a mirarlo, entonces esta es la forma polar. Se da el módulo y se da el ángulo, ¿sí? El ángulo obviamente puede ser positivo o puede ser negativo si el vector estuviera ubicado hacia abajo, o sea, en el cuadrante 4 o en el cuadrante 3, por ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe entre el módulo y el ángulo con las coordenadas cartesianas que habíamos visto nosotros en la diapositiva anterior? Es muy fácil, se utiliza el teorema de Pitágoras para sacar el módulo, que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Este, fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo, acá está el ángulo rectángulo, entonces podemos aplicar todas las propiedades trigonométricas y el teorema de Pitágoras de los triángulos rectángulos. Entonces, el módulo de A es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, en donde A y B son las partes reales e imaginarias de nuestro número complejo. Y el ángulo tita lo podemos formar, lo podemos calcular a partir de la tangente. Recuerden que la tangente de este ángulo es B sobre A, ¿sí? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si yo hago el arco tangente de B sobre A, lo que voy a obtener es el ángulo tita, ¿sí? Esta es la forma polar. Entonces, esta es la manera de calcular el módulo y el ángulo cuando me dan A y B, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es a partir de la coordenada cartesiana, calculamos la forma polar. Y si nos tocara al revés, que nos va a pasar muchas veces, es decir, nos dan el módulo y el ángulo en forma polar y nos piden que calculemos las coordenadas cartesianas, es lo que está escrito acá abajo. También por propiedades trigonométricas, la parte real del número A va a ser el módulo por coseno de tita y la parte imaginaria B va a ser el módulo por seno de tita. Es ligeramente diferente de expresar el número complejo utilizando la forma polar, que se llama la forma polar exponencial. En esta forma yo también voy a dar el ángulo tita y el módulo A, pero en una forma un poquitito diferente. En vez de poner el signo o el símbolo ese que habíamos puesto de ángulo, lo que se hace es poner una exponencial compleja, ¿sí? Como se pone acá. Es el módulo de A multiplicado por la exponencial E elevada a la J, donde J es, como habíamos dicho antes, es el número imaginario que antes le llamábamos I, ¿no es cierto? Ahora le llamamos J, E a la J tita, ¿sí? Para entender esta forma compleja, lo que se hace es definir qué es esa exponencial compleja. ¿Cómo se calcula una exponencial compleja? Bueno, una exponencial compleja es un número complejo que tiene una parte real que se calcula como el coseno tita, en donde tita es esto que va acá al ladito de la componente imaginaria, ¿sí? Más J por el seno tita, que es la parte imaginaria de ese número, ¿sí? Esto que está acá se llama la identidad de Euler. Este, y me define cómo puedo calcular yo la forma polar exponencial. O sea, E a la J tita es igual a un número complejo cuya parte real es coseno de tita y cuya parte imaginaria es J por seno de tita. Nosotros vamos a utilizar un montón esta forma, por eso es que la estamos repasando ahora y en el práctico ustedes van a tener la posibilidad de pasar de estas tres formas que estamos viendo, de la cartesiana a la polar y a la polar exponencial. Entonces, en resumen, un número complejo que tiene componentes reales A y componente imaginaria B se puede representar de tres maneras, que son las que vamos a estudiar nosotros, que es la forma cartesiana, ¿sí? Como A más B, J, que es la que ustedes estudiaron en la introducción a la matemática. En forma polar, o sea, dando su módulo y su ángulo, y en forma polar exponencial, que es dando su módulo y su ángulo, pero utilizando la identidad de Euler. ¿Cómo se pasa de una a la otra? Está escrito aquí abajo, ¿sí? Si tenemos la forma cartesiana y nos dan como dato A y B, podemos calcular el módulo como la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y el ángulo como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Y al revés, o sea, si nos hubieran dado el número en forma polar o en forma exponencial, calculamos la coordenada cartesiana multiplicando el módulo por coseno de tita para la parte real o el módulo por seno de tita para la parte imaginaria. Veamos un ejemplo sencillo. En este caso, lo que vamos a hacer es escribir un número 3 más 4J, que está en formato, digamos, en forma cartesiana. Nos piden que lo escribamos en forma polar y en forma polar exponencial. Yo lo que les aconsejo es siempre, siempre, dibujar al principio, dibujar el número complejo para ver en qué cuadrante cae ese número complejo. Por ejemplo, en este caso, 3 más 4J cae en el primer cuadrante, pero perfectamente podría haber caído en el segundo, en el tercero o en el cuarto. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que tener cuidado cuando hacen los cálculos con la calculadora y calculan el arco tangente. Si la parte real o la parte imaginaria tienen, por ejemplo, son negativas, ustedes tienen que verificar una vez que hagan el arco tangente que el ángulo que les está dando esa operación con la calculadora se corresponda con el cuadrante con el que yo estoy trabajando. Porque, por ejemplo, si en vez de haber sido el número 3 más 4J hubiera sido el número menos 3 menos 4J, o sea, el opuesto, que caería más o menos por aquí, cuando yo hago el arco tangente de B sobre A, como tanto la parte real como la imaginaria tienen un signo negativo, entonces se me van a cancelar en el arco tangente y cuando yo obtenga el tita voy a obtener un tita en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, como yo sé que en realidad mi número original estaba en el tercer cuadrante, lo que voy a tener que hacer es a este ángulo tita sumarle los 180 grados para que el número complejo me caiga efectivamente en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, y lo mismo puede pasar cuando me cae en el segundo cuadrante o en el cuarto. Hay que tener un poquito de cuidado nada más, al comienzo cuesta un poquito más, pero después ya uno se acostumbra y ya sabe si la transformación está bien hecha o no. De todas maneras, en el práctico van a tener varios ejercicios para que ustedes prueben con sus calculadoras y vean si realmente están calculando bien los números. Bueno, volvamos entonces al ejemplo que tenemos acá. El número 3 más 4J en coordenadas cartesianas lo queremos escribir como un número en forma polar. Es decir, tenemos que calcular el módulo y el ángulo que se forma entre el eje horizontal y ese vector que me marca el punto complejo. El módulo ya sabemos que se calcula como... El módulo de 3 más 4J se calcula como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y sacándole la raíz cuadrada a todo eso. Entonces, la parte real es 3, por eso me queda 3 al cuadrado, la parte imaginaria es 4, 4 al cuadrado, así que acá está la cuenta, es 9 más 16 y la raíz de ese resultado es la raíz de 25 que me da 5. O sea, este es el módulo correspondiente al número 3 más 4J. Y el ángulo lo calculo como el arco tangente de la parte imaginaria B sobre la parte real A, que en este caso, reemplazando, es 4 sobre 3 y cuando yo hago el cálculo con la calculadora me da un ángulo de 53,1 grados, ¿sí? Entonces, en forma polar, este número se podría escribir, este 3 más 4J, lo podría escribir como un número de módulo 5 y ángulo 53,1 grados, ¿sí?